El Miss Turismo Manaví es un evento privado, será el viernes 9, pero va a ser transmitido en la página de Facebook de la Alcaldía de Porto Viejo, ya que el evento cuenta con la albal de la Alcaldía de Porto Viejo. ¿Dónde será? El evento, la locación es privada, es un evento privado, a partir de las 7 de la noche, la transmisión en vivo, desde la página de la Alcaldía de Porto Viejo. ¿Cuántas candidatas van a estar? Son nueve candidatas de distintos cantones de Manaví. Bueno, ¿el objetivo del evento? Bueno, el objetivo del evento tiene promocionar, promover el turismo, ustedes saben que nosotros estamos trabajando de la mano con el alcalde, con la Alcaldía de Porto Viejo, y para él lo más importante es poder promocionar el turismo, y qué mejor hacerlo con todas estas bellezas que vienen de diferentes partes de Manaví, a promocionar el turismo de la capital de los Manavitas de Porto Viejo. Hola, buenos días, soy Aisha Ferreira y represento el primer punto de la mitad del mundo, Pedernales. Narcisa Lor y representa el encanto de Manaví, Pichincha. Buenos días, soy Wilmerlis Hernández y represento el corazón de Manaví, Tosagua. Buenos días, mi nombre es Dariel y Ceballos y represento a la ciudad blanca de los campanarios, Roca Fuerte. Buenos días, mi nombre es María José Cedeño Moreira y represento orgullosamente a las tierras extraordinarias, Santa Ana. Mi nombre es Nia Isabela y represento a Jipijapa, la sultana del café. Buenos días, soy Luciana Álava y represento al puerto marítimo, Manta. Buenos días, soy Lady Álvarez Corral y represento con mucho orgullo al cantón Chone, hombres valientes y mujeres bellas. Muy buenos días, mi nombre es Dana Sornosa y represento a la capital de los Manavitas, Puerto Viejo.